¿Recuerdan lo que pasó en el video anterior? No, es normal, se subió el año pasado Puta madre, güey Perdón, chiste de año nuevo Allá está el pueblo, allá está donde yo quiero ir ¡Oh, sí! ¡Oh, sí que sí! ¡El próximo integrante del equipo! ¡Oh, sí que sí! Rotom tom, rotom tom, ¿qué? No me estorbes Cassiopea, Cassiopea Ahorita no voy a entrar a la base Hago bien suponiendo que has decidido colaborar conmigo Entonces no me queda de otra, pero... Te lo agradezco en ese caso A partir de ahora formas parte de... Pero no me obligas a iniciar todavía Quieto, parado todo el mundo, ¿qué pasó? ¡Oh! No he podido... Por supuesto, no tengo ni idea de quién eres Es claro que sí, no tengo ni idea, güey No he podido evitar oír su conversación ¿Les importa que me acople? ¿Dónde caben dos, caben tres? ¿Y tú quién eres? ¿Y de dónde sales? Me llamo Kale ¿Nos estabas espiando entonces? Tranqui, tranqui Don y yo somos colegis ¿A que así? Ah... ¿Seguro? ¿A que no? No Pero bueno, tan jocoso como siempre, ¿eh? Estamos trazando un plan para plantar cara al Team Star No hay tiempo para jueguecitos Jueguecitos, perdón Por eso mismo lo digo El Team Star y yo somos como el agua y el aceite Tengo varios asuntillos pendientes con ellos No es por darme bombo... Bombo Que conste Pero aquí donde me ven Se me dan muy bien estas cosas Supongo que toda ayuda es bien recibida Dada la situación Si quieres colaborar por mí, bien ¡Cachispac! Pistachi Es ok He oído que te llamas Cassiopea, ¿no? ¿Quién eres exactamente? No tengo por qué responderte Solo diré que anteriormente colabore con el Team Star En este caso no hay más preguntas, señoría No es Ace Attorney, idiota Pero bueno, está bien Me gustaría explicarles en qué consiste el operación de Sardust Ay, pero todavía no quería empezar esto, güey Dime cómo podemos ayudarte en concreto En pocas palabras, sí Hay que infiltrarse en la base del Team Star Una vez dentro deben derrotar a los jefes a cargo de cada escuadrón Y echarlos del poder ¿Te refieres a obligarlos a renunciar a su puesto? Una derrota y derroca de libro y valla Ajá, el Team Star está formado por cinco escuadrones Cada uno con su propia base Mirad a vuestro alrededor Tiene que haber una entrada no muy lejos Sí, de hecho ya la había visto Esa de ahí Os llevará directamente a una de las bases del Team Star Y en su interior deberán encontrar a nuestro objetivo El jefe del escuadrón Creo que ya te sigo El Team Star se rige por un código Si alguien busca pelea con uno de los jefes Este está obligado a ofrecérsela Si el jefe sale escalado del enfrentamiento No le queda otra que renunciar a su puesto Les aviso, hace rato me lo he tomado Hace rato me he tomado la libertad de enviar a toda la base de una declaración De guerra firmada por Firmada a nombre de Tony ¿Mía? Yo no hice nada wey Vamos, que hemos mostrado en las claras nuestra intención de buscar bronca Si corregimos a los jefes Estuve patrullando la zona Ningún entrenador normal y corriente sería capaz de llegar hasta donde se encuentra el cabecilla Por eso necesito tu ayuda Tony Derrota a los Pokémon que protegen el interior para lograr que la persona al mando de la cara Ok Antes de infiltrarte procurar encargarte primero de quien monte guardia en la entrada ¿Y tú no vas a hacer nada? El Team Star y yo colaboraremos en el pasado Como ya he dicho antes Por ese motivo no puedo dejar que me vean Prefiero ser el cerebro en la sombra ¿Y yo? ¿Cómo puedo echarle un cable? No te ofendas, pero no termino de fiarme de ti Bueno, a ver, yo también tengo mis dudas Porque al principio cuando escuché la llamada también se veía medio sospechoso el profe Haces bien no fiándote de un... Menda cualquiera En serio, hay términos en España que no entiendo Volveré a llamar cuando la operación siga su curso sin ningún traspié Buena suerte No estoy obligado a seguir, ¿verdad? Ya no soy dotenilla, por ellos Director, ¿es usted? A mí no me engañas A mí no me engañas, güey ¡Qué graciacillo! Pero espera que no vayas diciendo por ahí que soy el director Es que se te nota algo, no sé Algo se te nota Si alguien te pregunta, dime Mi nombre es Clay No necesitas saber más Ok No estoy obligado a empezar, ¿verdad? Primero que nada quería atrapar a ese Tauros Que tanto quería ¡Oh, sí! ¡Venga! Es Tauros, a ver Por ser como es Creo que es tipo siniestro 22 Aguado Entonces Golpe cabeza Envenenalo Envenenalo ¡Sí! Bien, 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 bien Ok Con una pokebola no sé si lo puedo atrapar, honestamente Voy a cambiar a Knackly ¿Será tipo siniestro? Es que, o sea, por el aspecto puede ser tipo siniestro Golpe cabeza No me debía hacer mucho Me hizo un poquito más de lo que yo escuraba Pero no pasa nada Vamos a hacer antiaéreo Doble pata ¡No te pases! ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Uh! O sea, estoy en un problema, sí Pero me está llamando mucho la atención ese Tauros Mordisco Poco eficaz ¡Ojo! Entonces puede ser que sea siniestro Vamos a intentar atraparlo Vamos a intentar atraparlo ¿Uno? Pues que con una pokebola va a ser imposible yo creo Buena basa Perdón, Misha No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras Se murió Eh, no pasa nada A ver, Fofatu Esto puede servirme Está parejo el especial y el físico, eh En cuanto a ataques El... a ver, pedir consejo, dice Parece que a Charcadet no le importa aprender Fofatu Pero Fofatu es bueno, güey Puedes quemar Voy a quitarle el giro fuego Y allá estoy viendo otro poke ¿Es la evolución de Lechon? ¡Oh! ¿En esto evoluciona Lechon? ¡Oh, la bestia! ¡Me asustó el Tauros! ¡Me asustó, pinches Kramer, güey! Fofatu, a ver, de toda manera me lo quería enfrentar Golpecabeza ¡Ay, no! Eh, huye Mejor huye, mejor huye Ah, no quiero problemas con el Tauros ahorita ¡Ay, hay un ciclizar! Oye, aquí están apareciendo ya poques más elevados Ok Entonces esto quiere decir que Si yo me atrevo a ir al gimnasio de tipo eléctrico ¿También van a estar sobreleveleados? O sea, ¿van a estar a un nivel muy, muy alto? ¿O es simplemente que aquí tuve mala suerte Y me encontré con poques muy fuertes? A ver, quiero comprar Super Balls Porque con pokebolas no voy a hacerla, güey Ya te digo yo que no la voy a hacer Yo creo que con unas 10 estamos bien, ¿no? Sí, con unas 10 estamos bien Ok Segundo intento ¿Y los Tauros que estaban aquí hace un momento? Ok, esta ciclizar Que sí lo voy a atrapar Pero primero quiero ver al Tauros Al Tauros lo quiero llevar en el equipo Oye, entonces si aparece ciclizar de esta manera No creo que sea la pre-evolución de Coraydon y Miraydon O sea Tener tu propio Coraydon Y poder No creo La verdad lo dudo O sea, está muy, muy raro que puedas tener tu propio Modelo del legendario Sería el primer legendario moldeable, güey Yo vine por Tauros ¿Dónde está Tauros? Roquidí, quítate Ok Ya no me está saliendo el Tauros, güey No, no Tauros Au, carnal Yo quería el Tauros ¿En serio ya lo perdí? Sin embargo todavía no tengo un tipo agua Aparecen en manada, güey Antes de que hagas algo Voy a poner de primeras a Misha Creo que ella puede hacer algo Vamos a ver A ver, segundo intento Este Tauros sí que lo quiere en el equipo, eh A ver A ver, que tenga la Tera Cristalización No sé No significa que sea tipo cristal, güey Yo pensé que le iba a hacer mucho mal Bueno, basta Uy, ok Lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Menos mal no me hizo doble patada Menos mal no me hizo doble patada Ahí estamos Ok, voy a intentarlo ahora Venga, tengo 12 Super Balls Por favor Venga, 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 venga Atrápate, 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 atrápate Uno Dos Ay, maldita sea Este yo creo que va a soltar una de experiencia Creo que estoy en muchos, muchos problemas Estoy en muchísimos problemas Demasiados, diría yo Hola, Stini Golpecabeza No lo envenenes, no lo envenenes, no lo envenenes bien Super Ball Venga, 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 venga Ni se movió, güey Venga, por favor, Tauros Atrápate Te necesito en mi equipo, güey Te necesito ¿Sí? Perfecto, loco Oh, la madre El Tauros Qué difícil Verdes Qué difícil, güey Aprender defensa férrea Pero ya no tienes algo así Ah, tiene fortaleza Y defensa férrea Aumenta mucho la defensa Ok, sí, sí, quítale fortaleza Todo viene evolución a Nakly, eh Ok, tipo lucha Lucha nada más Destaca en el combate cuerpo a cuerpo Gracias a su constitución musculosa Ataca los puntos vitales del enemigo Con sus cortos cuernos What No le voy a poner el nombre de momento Pero este definitivamente se viene al equipo, eh Definitivamente se viene al equipo Y ahora corre Ahora corre ¿Qué hablas? Tipo lucha Nada que ver con lo que yo pensaba Y está demasiado potente, güey O sea, sí, está a nivel 22 Pero A ver, mis Pokés están al 19 Son tres niveles arriba Tampoco debería ser tanto, güey A ver, necesito ver los stats de este Pokémon Necesito ver los stats de este Pokémon Tauros Datos ¿Qué es esto, güey? Eh, tiene La mamá Tiene 60 de ataque, güey Con razón El ataque especial es un Es popó Pero, o sea Vea, a comparación de mis Pokés Ninguno le pisa los talones Con el tema del ataque, güey Y eso que Misha está al 19 Yigad está al 20 Pero es que ni al caso, güey A ver, yo creo que sí me va a urgir Bastante el tema de los niveles Pero esto me está emocionando bastante A la madre Otra manada de Tauros Ah, vamos a ver el mapa Eh, no sé si me puedo ir por acá E ignorar todo el tema del Del Team Star ¿What? ¿Por qué el tentacul está rosa? ¿Me está saliendo un tentacul rosa? Eh, 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 eh Amigo Ok, un Gimme Goal Ahí me dio una moneda ¿Un tentacul rosa? ¿Una versión de Paldea? ¿En serio? A ver, probablemente de un sal... Uy, allá probablemente de un salto Sí llego, eh Y con esta velocidad Chancey sí llego A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Loco! ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hago! ¡Sí lo hice! Sí que sí Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Quiero revisar todo Todo, wey No, a ti no Oh my ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Llevo grabando casi hora y media, wey Casi hora y media No sé qué tanto voy a poner en el video Después de hora y media Pero ya había advertido Que los videos iban a quedar larguísimos Pero... Primero que nada A lo mejor la estoy regando A lo mejor y la estoy regando Pero quiero ver qué pedo con el gimnasio Si es que están en un nivel muy avanzado Entonces esto no estaba planeado para nada De que fuese a tu rollo De que fuese a tu consideración Ni de pedo Vamos a ver qué onda Gimnasio de tipo eléctrico Se supone que el más fuerte ahorita sería mi Knackly Pero no creo que vaya a ser mucho Vaya, ¿qué haces aquí, Tony? Eh, no sé ¿Tú qué haces aquí? Qué fuerte que ya me coincidí de nuevo en el mismo gimnasio, ¿no? Bueno No vayas a pensar que te estoy siguiendo para combatir junto a ti, ¿eh? Para nada No Ok No es mentira Te lo juro ¿Sabes qué te digo? Que hoy no te voy a proponer un combate, ya Aunque me muera de ganas, ok Por cierto, estoy seguro de que tus Pokémon se han vuelto más fuertes Desde que conseguiste la primer medalla Ojo que me está hablando de la primer medalla Entonces a lo mejor ahí sí estaba pensado esto Me dio tres refrescos Ok ¿Aló? ¿Puedo hacer entonces el gimnasio? ¿Sí está pensado para que pase esto? Es que nada, debo inscribirte como aspirante Te llamas Tony, ¿verdad? Sí Para poder retar a la señorita Enigma Nuestro líder debe de Debería de aprobar su examen de gimnasio Que consta nada más y nada menos en que aparecerá en su canal Y cómo no Sí, señores Yo voy a tener que conseguir más suscriptores, ¿verdad? Ay, no, ma ¿En serio me van a hacer hacer un directo con ella? Y el que gane más suscriptores Es que tengo la pinta de que va a ser el que gane más suscriptores Gana ¿Por qué hay pokebolas tiradas, güey? ¿Es bug esa onda? Porque hace rato vi una Super Bowl tirada Ok Gracias por contactaros Electrolitos Mi Electrolitos ¿Qué no es eso? Es de las bebidas Ha llegado el momento de que todos se esperaban Bienvenidos a ¿Qué? Enigma TV ¿Ah? ¡Ah, ya empezó el directo! Ay, no ¡Ah, ya empezamos! ¡Ah, ya empezamos! ¡Dejamos atrapar por mi electrotelo! ¿Quién soy yo? Pues, ¿quién voy a ser? Yo mismo La gran gimnasia La gran gym leader Enigma Hola chihuahua, electrolitos míos ¿Tú eres la líder de gimnasio? ¡Encantada! Mi nombre es Enigma Y soy la líder de gimnasio ¿Por qué? Se preguntarán ¿Por qué estoy poniendo este nombre? Digo este nombre Esta voz Es porque así chillan todas las VTubers, güey Hoy vamos a reaccionar a Misa Sinfonía El regreso de los tutoriales estúpidos ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, siempre! ¡Adiós, siempre! ¡Ay, no! ¿Por qué? Me llamo Enigma y soy la líder de este gimnasio Aunque donde triunfo de verdad Es en internet Pues ahí deberías quedarte O no, mejor no Hashtag stream amado por todos Siento que te tengo que enterrar así Tan de sopetón Pero estamos en vivo y en directo Así que nos están viendo Desde todos los milencones del mundo Gracias, chillos Por venir al gimnasio de ciudad Leudel A retar, mi querido experiente Me hace mucha ilu Pero una diva tan famosa como yo Siempre está muy ocupada Por eso solo lo hago Solo hago colaboraciones Con gente que tenga potencial Para ser virales En mis di... Esto Con gente que se tome los... Ah, ok Mam... Me salió... No mamona Mamona, güey No hace colaboraciones Con que tengan melos De 100 suscriptores Pito, güey Tengo dos mil y cacho, güey Así me gusta Con des... Des... Parpajo ¿Quieres que te cuente De qué va todo esto? Pues... Que pase la señora Mal... Malocalleja Ok ¿Y usted qué hace, Clavel? Vaya, vaya Qué grata sorpresa Encontrar aquí, Tony Oh my god No me diga que... Os conocen de algo Menudo giro de argumental Electrolitos No sé ni cómo se llama Si soy sincera Me lo he encontrado por la calle Y me ha molado su estilo Así que lo he invitado Para participar hoy Se me van a subir los colores ¿Qué? Bueno, me olvidé del examen Y toda esa Es para que te guste Jugar al escandite Ok, bueno Don Magán no se va a esconder Por ahí Y tendrás que buscarlo usando... Perdón, ya me cansó Ya me irritó esta morra Eh, tendrás que buscarlo usando Las cámaras de seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar el examen Tendrás que encontrarlo Tres veces ¿O, Kiss? ¿A qué? Suena fácil Pues, suena fácil Pero a ver Creo que me Voy a llamarlo Mengano Calleja Su escondite más secreto Igual suena Un poco engañoso Y si lo lío Ah, ok Con lo de los Ya, ya Voy captando Así como los videos Con títulos engañosos Lo entiendo Lo entiendo Y si la lío parada Y me acribillan A no me gusta Yo sí te daría un dislike Pero desde hace rato Va, ¿qué más da? Yo le doy El Pistolazo De salida A don Mengano Y a esconderse Toca Con todo lo de Por cierto A ver Estoy captando Neta está Aplicando la de la VTuber Porque estás Ahí estorbando En la pantalla O sea Solamente yo Puedo estorbar En la pantalla Y estoy en mi esquina En mi esquina Correspondiente Tapando tu cochinada De crucecitas Esas madres Con todo lo de La liga de Pokémon He hecho por la academia No me queda Otra alternativa Más que seguirle La corriente Ten piedad De tu pobre director Ok Pues sí que corre El viejito Ok Vamos a tratar De superar El desafío Entonces ¿Listo don Mengano? ¿Podemos empezar? Cuando gustes Ya lo has oído Nuestro invitado Se ha escondido En algún rincón De este escenario Y las imágenes Son en directo Abre bien los ojos Para encontrar Aquí es así En plana Magnemite Ok Magnemite Perdón Venga No hagamos esperar Más a mis seguidores Que empiece la búsqueda Eh Pues ya lo vi De hecho está ahí En el paraguas Es bastante fácil Ya puedo empezar Gracias Ok Ahí estás carnal Es re easy Vaya Por lo visto No andas falto No andas falto De perspicacia Has logrado encontrarme Pues fue bastante fácil O sea Lo vi desde que Me salió el pantallazo Bueno, bueno, bueno No me lo puedo creer Tony He encontrado Esa madre Genio Figura Ídolo Mastodonte Troglodita No sé qué madre Ya Está aplicando La de Cierto español Que roba Frases de otros Eh 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 Pero antes de seguirme Apetece trolearte En serio Dice trolearte Un poquillo Así que Vas a enfrentarte A uno de mis seguidores Pokemaníaco Te elijo a ti Ok Soy fan de Que Enigma TV Me da la vida Ya Un simp Me parece bien Entrenador de gimnasio Esteban te desafía Ok Vamos a ver Qué tiene este simp Luxio Eh Tiene sentido Siendo un gimnasio Tipo eléctrico Aunque no estaba preparado Para el combate Honestamente Vamos a sacar al Nackly Que es el único Que tiene algo En contra de Por cierto ¿En qué nivel Está el Luxi? No me fijé A ver Aquí Esto va a definir Si estaba esto planeado O no estaba planeado Que me saltara tantas cosas A ver A ver A ver Estaba planeado ¿Qué nivel es Luxi? Ha usado carga Luxio sube su defensa especial Ya Está el 22 O sea que Pues más o menos Por ahí Eh O sea Si estaba planeado Pero estaban esperando Que levelear un poco Pero no lo hice ¿Por qué? Porque soy bien Oh no Verdes Ok Probablemente esto Si me vaya a costar Un poquito Mordisco Ya valió Ojo que no llego Ni a la líder Oh aguanta El Tauros El Tauros El Tauros Que tenemos El Tauros Nuestro compa Nuestro socio Nuestro mastodonte Venga Tauros Demuéstrale Eh Úsale Golpecabeza Vamos a intentarlo Podría usarle El movimiento tipo lucha Pero Verde Si lo aguanta A ver Es que doble patada No le va a hacer nada Golpecabeza Ahí estamos Perfecto Ok Entonces Si estaba planeado Ok 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 Me dan incluso ganas No es que Borrar progreso No Bomba germen Quiere prenderme ya Eso es de tipo bicho No me interesa Es de tipo planta Verdad Verdad Pero Este es físico Este es físico Follaje también era físico Pero bomba germen Es el doble de fuerte Así que venga Le quito Follaje Y le dejamos Bomba germen Pierde o gane Que enigma te ve Siempre tendrás Mis Mis dieces Ay por dios Que simp Ay que simp Déselo Una victoria épica Para nuestro Aspirantillo A ver Déjame que Ajuste la cámara Ok Está Nuestro próximo escenario Es un viejo conocido Para cualquier entrenador Del centro Pokémon Ok Ya lo vi De donde se esconde El señor Exactamente Está acompañando Está reemplazando A la enfermera Joy No me estás poniendo Algo difícil Honestamente Yo si pensé Que iba a ser Algo tipo O sea Si me lo imaginé así Pero pensé Que iba a ser Algo tipo Encuentra Waldo Pero nada Aspirantillo 2 Me gano Calleja 0 Pídelo Champion Champion Monstruo Que Que Ya cállenla Por favor Otra vez Tú Se llama Isaac Este Ok Este es eléctrico Puro también Pero a ver Vamos a intentarlo Ahora con Misha Vamos a ir Con el No El terraquistal No Hay que guardarlo Vamos con Bomba Hermin Nice Misha Nada Nada mal Y nos quito Bastante poco Esto está perfecto Perfecto De hecho Como ve que lo resisto Bastante bien Voy a revivir A Necleo Porque si lo voy a necesitar Si quiero que gane experiencia Placaje Ok Esto No tiene nada No No Este carnal No tiene nada Ahí está Bomba Hermin Y adiós Podría haberle hecho un mordisco Pero no quiero arriesgarme Que me paralicio Ahí estamos Perfecto El profesor sube de nivel Y también el otro carnalillo Cuchillada Quien quiere aprender cuchillada Profesor Quítale Trapicheo Y va a sacar a Fluffy Buen poke la verdad Seguir luchando Vamos a seguir luchando Ok Aquí hay un detalle Es que Fluffy Ahora es un pokemon Que ha evolucionado No sé si le haga el mismo nivel de daño Pero vamos a intentarlo Bomba Hermin Bueno Le hace bastante daño Esto está bastante bien Derribo Aguado Ok Lo aguanto bastante bien Lo aguanto bastante bastante bien Ahí estamos Perfecto Ok Misha subió el 21 Nada pero que nada mal Ya nos estamos emparejando un poquito Ahí a la líder del gimnasio Hemos sido ganados Al menos yo soy más friki De enigma Que tú Sascha Bueno Está bien que no te quieras suscribir a mi canal Pero no pasa nada Que victoria de en épica señores y señores Una ronda de likes Para nuestro aspirantillo Sí señores Déjenme Déjenme un likecillo Dale a like Al video Este chico es un Todo terreno Se han ventilado Las búsquedas y los combates Como si nada Pues es que está bien fácil Bueno a ver El combate anterior Si tengo que decir Que estuvo Complicadillo Pero la búsqueda está muy sencilla Y ya te vi No me tiran No lo hice Ya lo vi Ya lo vi A ver Este sí está complicado Bueno a ver A comparación de los anteriores Este No está No está tan complicado Está un poco más complicado Que los anteriores Si no lo han encontrado Déjenme decirles Que no está en la plataforma Yo no hice el zoom Les juro que yo no hice el zoom Está justo aquí Este sí Este sí estaba muy Un poquito a nivel wild Un poquito Pero este sí estuvo chido Este sí estuvo Sí estuvo bien Este debió haber sido el nivel 2 El botón de suscriptores Al canal está Que hecha humo Ay madre mía Y todo gracias A tu chispa Y a tu mani O sea te estás robando Ah ok 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 En fin felicidades Por aprobar el examen Del gimnasio ¿Eh? Ha sido un juego De escondite al rojo vivo Normal que haya tenido Que Tenido pegadita A la pantalla A tantísima gente De todo el mundo Y eso que la prueba Tampoco era para tanto Como me enfrentaré a ti Voy a batir El récord de audiencia Pásate por la recepción Del gimnasio Cuando te sientas preparado ¿Vale? Si quieres aparecer Como invitado Bla bla Si no 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 Pero bueno Hemos aprobado el examen Nada mal Ahora puedo ir A enfrentarme a Enigma Probablemente sus pokés Estén al nivel 24 Tal vez El más fuerte Al 24 25 Me suena que así estará Oh si es que está Como que pensado Para estar en estos niveles Pues a lo mejor va a estar Al 22 también Vamos a ver que pasa Quieres enfrentarte Al líder del gimnasio Enigma La famosa electro streamer Si Muy bien Permíteme acompañarte Al área de combate Creo que no curé Ahora que lo pienso Creo que no curé No pasa nada No pasa nada De todas maneras Lo que me interesa aquí Es ver si Esto estaba pensado Para que esto pasara De que yo A mi me valiera madre Lo demás Si yo pudiera llegar Directamente al gimnasio Si esto es cierto A lo mejor Y haciendo un montón De cosas enfermas Si pude haber llegado Al gimnasio tipo hielo Y ahí si pude haber encontrado Eh A la líder del gimnasio En el mismo nivel que yo Tal vez No lo sé ¿Tienes ganas de streamear? Pues que comience el espectáculo Pues en realidad Es que Estoy grabando Pero Bueno Deja de se trepar Por mi electrotela ¿Quién soy yo? Pues Ah ya dijiste eso Hombre Sáltatelo Pinche intro O sea A comparación de ella A comparación del mío Jalo me ofrece Todos bienvenidos Al nuevo episodio ¡Pum! Ya empezamos Listo Chao O sea Aprende morra Aprende Hay que agilizar Wey Y hoy tenemos A un invitado Muy especial Tony Un aspirante De altos vuelos Tan alto como Un Walret Un Wat Wat Eh Wat Rel Y se puso yo No puede ser peor esto Wey Hable bien alto Para que te oiga a todos ¿Vale? ¿Cómo te sientes Tony? De la chingada Por estar aquí Vas a morder polvo Uuuu Que te la vas a comer Entera ¿Entendiste por qué Tera Terabyte? Ah 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 Te veo muy seguro De ti mismo ¿No? Tienes madera de streamer ¿Te lo ha dicho Alguna vez? ¿Qué me dices Electrolitas míos? O sea Apetece que hagamos La combatición En serio Dijo la combatición Que alguien llame al Cocón Para que le dé una chinga Wey Por favor Parece que mis seguidores Se mueren de ganas Oh Muchas gracias por la donación A ver Vi que alguien allá Mencionó algo de dinero Pero neta Fue una donación Voy a hacer así Wey Así voy a hacer El gimnasio Así lo voy a hacer Así me lo voy a pasar ¿Puedo combatir? ¿Encíme Que eres capaz Querido aspirantillo? Vamos a ver Si esto estaba planeado Y ver si valió la pena El cringe Total La lección De gimnasio enigma Te desafía What 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 Poké nuevo ¿Es volador eléctrico? Démosle a mis queridos espectadores El show que se merecen Ok What Real What Real No me dice que tipo No me dice que tipo es Pero a ver Es volador Seguro Volador Eléctrico Parece Parece de estos Pajaritos De que le das cuerda Y empiezan a volar Wey Pero sin la cuerda En este caso Voy a sacar a Nackley Aunque me da un poquito De miedo Porque a lo mejor Y si me lo mata Venga sacamos a Nackley Y vamos a ver Que pasa Picoteo Ok No me quita casi nada Bien 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 Vamos a hacerle No Me voy a guardar El entera cristal Después Chispa Agua Pensé que me iba a quitar más Pensé Honestamente pensé que me iba a quitar más Bien Entonces Por cierto ¿A qué nivel está? ¿A qué nivel está? Al 23 Ojo A lo mejor Ahí sí estaba pensado Entonces a lo mejor Los gimnasios se adaptan A como vas tú En la aventura O sea No tal cual O como vas tú Pero Si pasaste el primer gimnasio Ok Los demás gimnasios Están pensados Que van a estar Entre el 20 y tantos Eso me encanta Me encanta Ok Belly Ball Ya va a sacar Al poderoso Ese es tipo eléctrico Puro Así que voy a sacar Al Tauros Voy a sacar al Tauros Vamos a ver Qué tal me va ¿Qué pedo con el fuego? ¿Qué con el sombrero Allá atrás Ahí estamos Venga Belly Ball Qué feo estás Carnal Venga Doble patada Vamos a ver Qué tal nos va Teniendo tanto físico Y aparte Estad a favor Y aparte Todavía que es Categoría física Debe ya ser Bastante ataque Ok El cristal De tipo lucha Pudo ser mejor Honestamente Pudo ser mejor Doble patada Venga Está bonito el diseño Pero pudo ser mejor Pensé que le iba a quitar más Dinamo De Belly Ball ¿Qué? ¿Qué es eso de dinamo? Se ha cargado electricidad Gracias a la doble patada Se ha cargado de electricidad Pistola agua Pero si es eléctrico puro ¿Por qué sabe pistola agua? Ah Doble patada Sigo con doble patada Ahí estamos Aguanta No hizo el teracristal O sea que tiene otro más fuerte Se ha cargado de electricidad Pero eso ¿Qué hace? O sea Los ataques de tipo eléctrico Lo van a hacer más fuerte Chispa Bueno Sí hizo un buen ataque Tiene cuatro pokés Que tiene cuatro pokés Uy Igual sí la cagué Igual sí la cagué Tiene cuatro pokés No me había fijado Bueno a ver Belly Ball ya Para su casa O sea Belly Ball no hizo nada O sea Sí me quitó algo de vida Pero A ver Para verlo promocionado Como lo hicieron Pensé que iba a ser más fuerte Ok Adiós a Belly Ball Los demás ganan experiencia Tauro sube el 23 Nada mal Luxio No sé si el teracristal Se va a deshacer Si es que quiero regresar A Tauros O si se va a mantener No estoy seguro No he intentado hacer eso Ok Vamos a sacar a Luxio ¿Cuál será su último pokés? ¿Será uno nuevo? Me baja el ataque Fuck Venga No pasa nada Bomba Germen Vamos a ir con todo Está a favor Bueno A lo mejor Y si me fastidio un poquito No pasa nada Sí podemos Sí podemos Soy más rápido Eso sí está loco Bien 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 Mordisco Ok No pasa nada Bomba Germen Y adiós a Luxio Bien 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 Ok ¿Cuál será su último poké? Tiene que ser uno chido Tiene que ser uno chido Venga Ahí está el profesor Y el otro Se suben de nivel Va a sacar a Miss Magius Oh 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 No esperaba esto Ya tiene un poké evolucionado Bueno a ver Bellyball también está evolucionando A ver Obviamente tiene el terracristal De tipo eléctrico Bueno El terracristal De tipo eléctrico Ya lo habíamos visto Ok Verdes Es que estoy tan acostumbrado Al Al tema De ir fijo A un tipo Que se me olvidó Por completo Que esto también pasó En el primer gimnasio No te confundas Missha No te confundas 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 No 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 se confunde No se confunde Es que como es el movimiento Pensé que no se había confundido Maldita sea Vamos a cambiar No sabes que voy a Tristemente voy a tener que sacrificar Para poder curar No sabes que voy a curar mejor a Missha Infortunio Ok Esto se está intensificando A ver A ver Este todavía me tiene El teracristal Parece ser A ver A ver A ver Si me vuelve ese infortunio No me va a afectar Porque es tipo fantasma Sin embargo Si yo le hago algo De tipo lucha No le va a afectar tampoco ¿Por qué me afectó? Infortunio no es tipo fantasma Creo que esto cagó Wey Voy a mandar a Igad Vas a sacrificio Lo siento Igad O lo puedo intentar A ver Es que no creo que haga algo Wey Colmillo veneno A ver Vamos a intentar algo Riesgo de electro Electroputas Electrocusión Espero que no Enfrenten Rayo carga Aguas Oh Igad Eres un grande Lo evitó Wey Si Envenenalo 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 Bien Igad Bien No puedo creerlo Wey No puedo creerlo Wey En la torre En la madre En el castillo Y en el gimnasio Pues no tengo algo más O sea Hacerle mordisco No va a tener mucho A ver Cuchillada Tiene probabilidad De ser crítico Vamos a intentar cuchillada Ojo que el teracristal Lo ha vuelto tipo eléctrico Ya no es tipo fantasma Rayo carga Un crítico Carnades En serio Bueno por lo menos Todavía tiene el veneno Todavía tiene el veneno Voy a sacrificar a Misha Para curar a Neckly Rezar porque haga algo O podría No es que ahorita Me enfrenté con Misha Y no No la va a hacer Esto me gusta Esto me gusta Que sea desafiante No creía que fuera fácil Por eso me vine para acá Directamente Infortunio y adiós a Misha No pasa nada Esto era lo que yo quería Esto era lo que yo quería Un desafío De verdad Un desafío Venga Mis magios A mitad de vida Perfecto Ok No está tan peligrudo el asunto Venga Nackly Venga Nackly Lo único que tienes que hacer Es aguantar una cosa Es aguantar Una cosa Y ya Antiaéreo Infortunio Aguántalo Nackly Aguántalo Lo aguanto con un pez Pero no Es que si se iba a morir Pero tiene robustez Lo bueno Antiaéreo No 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 A ver A ver A ver A ver Creo que ya lo tengo Tengo la idea perfecta Tengo la idea Y a ti si que te voy a trolear Hija de tu madre Voy a usar una limonada De las que compré En el inicio de la serie No quería hacerlo con Misha No pude trolear Quería darle el refresco a él Para que volviera a activarse La robustez Y poder trolear Me lleva A ver A ver A ver A ver A ver Oh 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 En verdad En verdad En verdad Que todavía tiene el veneno Claro que sí Le gané por pura chiripa Del profesor Higas Nadie se llevó experiencia Más que el Charcade Verde No puedo creerlo Tiene la energía De un rayo ¿Qué digo? De un giga rayo Fulminante Que buena onda Está esto Loco Si Y la victoria Es para Tony Oh Dios santo Gente Probablemente Haya dividido el video En dos partes Llevo grabando Casi dos Me fastidia admitirlo Pero he mordido el polvo Gracias a los ánimos Electrolitos míos Era una buena Por vencer a esta reina De internet Tony Me merece un premio Muy especial Un pin Ah Que no Que es broma Te has ganado La medalla De gimnasio Oh si Y esto es para Quebrar el botón De captura De pantalla Electrolitos míos Crear una Nueva carpeta En vuestras cabecitas Y guardar Esta copia De seguridad De esta escena Porque querréis Recordarla Para siempre Pues ahí está Por si acaso Para la miniatura No Tony No hagas eso No hagas eso Ok Bueno ¿Cómo has conseguido Dos medallas De gimnasio Ahora te podrás Capturar más fácilmente Cualquier Pokémon Que esté a nivel 30 Y encima Siempre te harán caso Wow Esta foto va a petar Te lo digo yo Toma Quiero que des Las gracias Con un MT Ok Volticambio Bueno Buen movimiento Buen movimiento Aquí ha sido Un enfrentamiento Electricente Si te has quedado Sin palabras ¿A qué esperas? Suscríbete 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 A mi canal A esta no No Suscríbete al mío Al mío Al mío Pon en YouTube Tony Gamer T-O-N-N-Y-G-A-M-M-E-R Y suscríbete Aquí el electro streamer En vivo y en directo Dejáles otra Por mi electro Güey Tu saludo más largo Tu saludo es demasiado largo Ya Chau Ok Pues Después de este desafío De gimnasio Y después de mucho tiempo Grabando Que posiblemente Este video Se vaya a dividir En dos partes Vamos a dejarle Hasta Oh Tú debes ser Este tal Tony Que está dando Tanto Tener colaboraciones Tienes Sus ventajas Robarle los scriptores A las VTubers Tiene sus ventajas Debes saber Si es tal Tony Que está dando Tanto de qué hablar Ha sabido Por mencía De la llegada A la academia De un nuevo Rostro prometedor Oh Pero ¿Dónde están Mis modales? Ni siquiera Me he presentado Mi nombre es Esperio ¿Qué pedo Con los nombres En España? Soy miembro Del alto mando De la liga ¡Ojo! Y también Imparto La asignatura De arte En la academia Es un maestro Y es parte Del alto mando Permíteme que te haga Una pregunta ¿Qué te impulsa A reunir las medallas De gimnasio Y alcanzar El rango De campeón? Quiero hacerme Más fuerte Me lo ha propuesto Una amiga Quiero encontrar Un tesoro Nada en concreto Eh... Quiero hacerme Más fuerte Agradezco Que hayas respondido En realidad No existe Una única Respuesta correcta Como bien Reza el dicho Todos los caminos Llevan al foso Del de Paldea Sabes Tu amiga Mencia Es la campeona Más joven De la historia De la región Ya lo mismo Decían de Leonel Y le metí Una chinga Sí, es meme viejo ¿Qué tiene? Me vale Es mi canal ¿Quién sabe? Tal vez tú también Albergues el mismo potencial Ok Pues gracias por el dato Supongo Seguir la estela De los campeones Implica enfrentarse Tarde o temprano A un servidor Te aconsejo Que entrenes Con seriedad Desde este momento Si no quieres tener Que lamentar Tu derrota Más adelante Ojo Ojo a la amenaza Y por supuesto Espero poder verte En mi clase de arte Ok De hecho me gusta el arte Era de las clases En las que mejor me iba Ok Pues manitos Hasta aquí Les voy a dejar El video del día De hoy Probablemente Al episodio Número 10 Ya probablemente Lamento que no haya Cerrado el episodio 9 Pero pues Por sugerencia De algunos manitos Que me estuvieron Haciendo sugerencias Me dijeron Que hicieron los videos Más largos No sé Cómo vaya a estar El detalle Más adelante Pero Pues sí Sí quise hacer El intento De hacer los videos Un poco más largos Esto y sismo Eh bueno Pues nada manitos Espero que les haya gustado Si que se han entretenido Si fue así Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me dicen En el canal Por favor Suscribanse Que se tienen Cosas buenísimas Acá abajo En la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y bueno Mis electrones No, 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 no No, no, no No, no Para el próximo episodio Vamos a Yo creo que voy a empezar A enfrentarme ya A los dominantes Y si me da chance Voy a hacer el primer desafío Contra el Team Star Perdón hermanitos Que voy a hacer los videos Más largos Pero si es que lo amerita Lo voy a tener que hacer Para que los episodios No lleguen al episodio Setenta y pico Así que pues Eso me lo he dicho Muchas gracias por haber visto Y nos vemos Para la próxima Cuídense mucho Que yo los curo Oh perdón Que yo los quiero Y nos vemos A la próxima Chao